Hola, ¿qué tal? Soy Carmen París, cantante y compositora mañica, que estoy aquí en Valencia porque he venido a cantar con un proyecto maravilloso que he hecho con la gran artista marroquí Nabila Maan y hemos hecho un hermanamiento musical de la música ibérica y de la música del Magreb, así que venía que ni pintado para participar en este maravilloso festival de Ethnomusic. Así que estoy encantada de estar aquí y espero que nos veamos por aquí, que hace mucho que no vengo.